Lucero Mijares está en el ojo del huracán. La hija mayor de la novia de América se encuentra en una controversia. Se está diciendo, se está corriendo el rumor en los pasillos del teatro donde ella está participando en la obra de teatro El Mago que aparentemente ella inició una relación sentimental con una jovencita que participa con ella en esta obra de teatro. Se dice que ellas se conocieron hace unos añitos cuando Lucerito participó en la obra de teatro musical La Jaula de las Locas. Después de un largo tiempo ellas se volvieron a encontrar en la producción sobre todo de la obra de teatro El Mago. Y de ahí surgió ese amor y ahora se dice amigos supuestamente por muchas personas que trabajan en esa obra que ellas prácticamente se están dando cariñito en los pasillos, en los camerinos. Pero sobre todo que son muy queridas, muy apapachadas y sobre todo muy respetadas por sus compañeras de trabajo. También se dice que supuestamente Lucerito no está muy de acuerdo con la relación que su hija está teniendo con esta joven bailarina. Amigos, porque se dicen que este personaje es una bailarina que participa en la obra de teatro y en muchas otras producciones. Ella no es tan famosa y hasta el momento Lucero Mijares quiere mantener todo en silencio. Pero en este canal no nos callamos y decimos las cosas. Suscríbete a Yaya la Famosa y comparte este video. ¡Gracias!